Hola, mi nombre es Mauro Calironi, soy capacitador del Punto Digital. Voy a estar ofreciendo un taller de introducción a la robótica totalmente gratuito y con libre acceso a través de las diferentes plataformas del Punto Digital. El taller tiene como objetivo principal poder ofrecer herramientas y conocimientos para desarrollar proyectos e iniciarse en el mundo de la electrónica ética. Aprenderemos a desarrollar proyectos desde cero, a realizar su análisis, a diseñar diagramas de flujo y por último a realizar el conexionado electrónico y su programación. Para este taller no será necesario comprar ningún material extra, solo será necesario una computadora o celular y conexión a internet. El taller está pensado para que lo pueda revisar cualquier persona interesada. No es necesario conocimiento previo en la materia, pero sí tener conocimientos básicos de PC. Las clases estarán divididas en cuatro videos. El primero es una introducción, en la cual se darán a conocer los temas que abarcará la clase. El segundo, el de electrónica y electricidad, es el video en el cual nos explicará conceptos y aplicaciones prácticas. El tercero, el de programación y desarrollo, es el video en el cual nos introducirá en el mundo de la programación con sus sintaxis y conceptos. Y por último, el de los ejercicios. En este video se realizará el ejercicio correspondiente a la clase, donde se dará una aplicación práctica a los conceptos aprendidos en los videos anteriores. Se publicará una clase por semana. Los ejercicios y las dudas podrán ser compartidos en las plataformas oficiales. Para seguir este taller y otros, te recomiendo que te suscribas al canal de Integrate TV. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!